¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Planet Coaster en nuestro parque de Bossy Park. Bueno, ¿cuánta gente hay? Hoy tenemos que hacer algunos cambios y he de deciros que he aprendido, por fin, por fin, a cambiar las tiendas, sí. Los edificios se pueden editar y meter la tienda que tú quieras y hoy vamos a hacer unos cambios. También, también, vamos a cambiar algunas tiendas, algunos establecimientos que no me gustan dónde están porque no están funcionando como estos dos, ¿vale? Creo que los vamos a cambiar, sí. Estoy pensando en ponerlos en esta zona, que sabéis que por aquí viene mucha gente, así que puede ser que nos funcione un poquito mejor. ¿Y qué más íbamos a hacer? Que se me ha ido la olla completa. ¡Ah, sí! Una cosa que os quería comentar, me he bajado un montón de cosas de la workshop, que os voy a enseñar así por encima, ¿vale? No todo, es todo de decoración, cositas con agua, árboles, bueno, árboles realmente son árboles que diseña la gente con los elementos que ya tiene el juego en sí, o hacen cositas así. ¿Vale? Por ejemplo, este árbol ya lo conocemos, pero lo han hecho de una decoración, se ha quedado muy chulo, ¿no? O este, por ejemplo, bueno, esto está, esto, habría que meterlo, ¿no? Bajo tierra, lo que es el palitroc y todo eso. Esta cosa es muy chula, lo que pasa que el agua no, no tiene el agua, ¿no? O sí que la tiene, no lo sé. O habría que ponérsela, creo. No sé, un montón de cosas, un montón. Entonces, mira, una pokeball, una pokeball, ¡ay, pokeball! Mira, mira qué bonita. ¡Ay, la vaca paca! La vaca paca es un monumento a paca, a la vaca paca. Y montañas rusas, chicos, montañas rusas muy enormes. Mira qué cosa más bonita, que esto lo podemos diseñar nosotros, ¿vale? A ver, lo que pasa que también he de decir que para hacer una serie así, imaginaos el tiempo que necesitaría para diseñar algo así, ¿de acuerdo? Entonces, estoy pensando que esta serie lo que yo quiero realmente es avanzar en el parque de atracciones. Sí que podemos hacer alguna cosita, pero no ponernos a diseñar a lo bestia. A lo mejor al final lo que hacemos es diseñar una montaña rusa, pero ya al final de la serie, ¿de acuerdo? Ahora quiero poner cositas que ya estén más o menos hechas. Exceptuando, pues, así, decoración que voy haciendo yo y demás. Vale, aquí, por ejemplo, en esta zona podríamos poner algo de decoración. Este árbol lo vamos a quitar, ¿vale? Podríamos poner algo con agua, no hemos puesto nada con agua. Cuando yo hago un hoyo para meter agua, no me acaba de gustar cómo se queda, porque el agua no se queda al ras, sino que se queda un poquito más hondo y no me gusta mucho. Entonces, vamos a ver si, de los planos que he descargado, creo que había una cosa bastante chula y no sé si conserva el agua. Ay, mira esto, qué bonito. Ay, qué bonito. Mirad esto, por favor. Precioso, no me digáis que no es bonito. Vamos a ver si lo podemos colocar de una forma, a ver, que quede bien aquí. Vamos a ver. Aquí. Lo que pasa es que creo que no se ve el agua. Vamos a tener que meter agua ahí. A ver, se ve agua cayendo, pero no hay agua aquí. Vamos a poder meter agua. Vamos a comprobarlo. No se puede meter agua aquí. Ah, entonces creo que tengo que cavar... Tengo que hacer un agujerillo yo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí agujerillo. Y vamos a ver si nos deja... Así no sé si nos dejará. Ah, mira. Bueno, no está muy profundo. Podemos hacerle un pelín más por aquí, ¿vale? Ahí. Así. ¡Ole! Ya tenemos una cosita con agua. Y cascada incluida. ¡Qué bonito! Claro, esto lo han hecho... Esto está hecho con los... Con estas cosas de decoración, ¿sabéis? De efectos especiales que hay de agua. Supongo que lo habrán hecho con eso. ¡Qué chulo! Vale, ahora vamos a decorar el resto. Vamos a poner unos arbolitos alrededor. Y ya esta zona la dejaremos así. Vale, vamos a ver qué arbolitos. Arbolitos, arboletes. Tenemos cositas nuevas de árboles. Lo que pasa es que van a estar en planos. Vamos a planos, a árboles... Bueno, jardinería. Vale, en jardinería. Ay, mirad qué cosa más bonita, por favor. Está súper chulo esto. Hay cosas muy bonitas, ¿eh? A ver. ¿Qué podríamos poner aquí? Mira estas flores. Que podríamos cambiarlas de color incluso. Podríamos poner florecitas de... A ver. Ahora es de noche y no veo bien. Pero puede ser que quedasen bien estas florecitas aquí. Que valen, por cierto. Digo, a ver si esto es carísimo. Y estamos aquí gastándonos todos los dineros. No puede ser. Vamos a llenar esto así de florecitas. Mira qué bonito. Así. Ahí está, cabe. Voy a ponerla aquí. Así. ¡Ole! ¡Eh! Un nuevo desafío. No quiero de montaña rusa. Los voy a quitar todos. No quiero de montaña rusa de momento. Vale, a mí me gustaría que fuera de día. Porque no veo... Es que no veo. No veo. Además, aquí hace falta iluminación, ¿verdad? Para esta zona podemos poner algo de iluminación. Pues, 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 pues... Pues... A ver, de iluminación aquí no hay. Tiene que ser desde aquí... ¡Illuminazione! A ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver qué tenemos para iluminar... Estas. Estos son foquitos, pero... ¿No se pueden poner hacia arriba? Creo que sí. Pero quedarían un poco extraños. ¿Y si ponemos estas cositas así? Creo que se puede cambiar... ¿Puede ser que se pueda cambiar? Creo que sí se puede cambiar el color de esta iluminación. Vale, vamos a poner así entre medias. A ver si me deja ponerla ahí. Ostras, creo que se me había quedado... Alguien me dijo que se me había quedado algún tipo de iluminación subida encima de algo. Lo que pasa que... Ostras, esto habría que iluminarlo también, ¿a que sí? ¿Qué le podríamos poner? Unas luces de estas, ¿no? Es que estas son como, no sé, muy navideñas. No sé, ¿qué podríamos ponerle a esto? Es que esto tampoco me acaba de gustar. ¡Oh, lol! Ahora sí me ha hecho de día y no puedo poner las luces. Eh, 3700. Vale. Ha sido la clasificación del parque en más 58. Ok, eso es bueno. Vale, chicos. Iluminaciones. Que podríamos poner por aquí. Yo quiero poner algo. No sé si esto... A ver... Si pudiéramos ponerlo... No sé si debajo del agua iluminará. No tengo ni idea. A lo mejor no, eh. Creo que está... A ver. A ver, la azul. La azul, por favor. Ah, no. Esta es para... ¿Cuál es para...? ¿Qué demonios? Ah. Lo que pasa es que se va a quedar como volando. Y no me va a gustar. No me va a gustar. ¿Qué puedo colocarla? Más o menos. ¿Así? Más o menos. Parece que está puesto ahí, ¿no? Colocado, en plan colgadito. ¿Qué más podríamos poner? A ver si por aquí... Por los laterales podemos poner algo también. Es para que se ilumine un poco, chicos. Porque está como... Muy... No sé. No se ve nada. No me gusta cómo queda. Porque está muy recto. Pues no sé. Pues no sé. Si ponemos alrededor... No creo que se acabe de ver del todo la parte de dentro. Ah, pero dentro, en el agua, podríamos poner... Amigo. Amigo. Amigo, amigo. Dentro, en el agua, podríamos poner iluminaciones. O eso cree. A lo mejor no ilumina. Quizás no ilumina, ¿eh? ¿Dónde está la iluminación? No la veo. No la veo. Quiero hacer de noche, please. A ver. Ah, sí, sí. Mira. ¡Ah, qué guay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Mira. A ver si consigo ponerla como quiero. A la puede... Mirar hacia arriba y todo. A ver... Me faltaría poner alguna más. A ver... Claro, es que si mirar para arriba no se ve la luz realmente. Entonces... Quiero que ilumine un poco las que son las paredes. A ver si lo consigo. Voy a poner aquí. ¡Ah! No. Demonios. Uh, se me ha ido de vareta. Espérate, la vuelvo a poner porque ya no sé ni de qué manera estaba puesta. A ver, quiero que mire hacia esta dirección y luego... Ah... Ah, se ilumina un poco la piedra, ¿veis? Mira, 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 sí. Vale, pues voy a poner alguna más alrededor... Para que ilumine lo que es la roca... La roca que hay alrededor, ¿vale? Por ejemplo... Por ejemplo... Esta así... Un poquito más atrás... Así, ¿vale? Y ya ilumina. Ahora vamos a poner otra... Aquí... Que mire hacia este lado... Un poquito hacia arriba... A ver... Por ahí más o menos... Esta se ha quedado como más baja. Bueno, es igual. Si lo que quiero realmente es que ilumine esto un poco. Vale, vamos a poner otra aquí. Así. Y pondría una más aquí. Una más aquí. Así. Ahí. Ya está. ¿Veis? Ya está un poquito más iluminado. Nos faltaría iluminación por aquí. Igualmente. ¡Fifi! ¿Cómo podríamos hacer...? A ver... Una aquí. Y en este lado... A ver, desafíos... ¡Malditas montañas rusas! No quiero desafíos de montañas. A ver, aquí... No va a quedar en el mismo sitio. Queda un poco más... A ver... Queda un poquito más abajo. Porque no es exactamente simétrico. Un lado y otro. Pero bueno... ¡Ah! Nos sirve para... ¡Olé! Ya está. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo llevamos la decoración? ¡213! A ver, el desafío decía que era... ¡220! Bueno, chicos, esto... Esto va para adelante. Y aquí tenemos una zona bastante amplia. Donde también podríamos poner cosas. Oye, por cierto, voy a poner esto tal cual estaba. ¡Aime! Vale, era de día. Vamos a ver un poquito ahora. Porque es que... Pues no. Ya necesito iluminación para poder ver qué estoy haciendo. Ok, pues... ¿En esta zona qué podríamos hacer? Porque obviamente no podemos poner ninguna tienda ni nada. Así que supongo que podríamos colocar árboles. Si os... Si os parece bien, podemos poner de estos árboles. Y no, mover no. Es... Control-D. Control-D. Copial. Y hacemos... Un poquito más grande el bosque... El bosquecillo este de árboles... Rojitos. Ahora le pondré en el suelo... A ver... Ahora vamos a cambiarle el suelo un poquito. ¿Vale? Que ese lo habíamos hecho de... ¿Cuál era? ¿Este? Sí, creo que sí. Vale, vamos a cambiárselo así un poquito. Como si hubieran caído hojitas. Y se viera un poquito la tierra. La tierra de abajo. Que me ahogo. Ejem. Así. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos esta zona decorada. Se ha quedado muy chula. A ver. Nos ha subido la decoración 214. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos. El tema de... ¿Cuánto llevamos? ¿He puesto el cronómetro? Ay, Dios mío. No sé cuánto llevamos. Me he puesto el cronómetro. Mira, lo de las tiendas. Vamos a ver si consigo... La gente dice que tiene sed. O eso creo. Vamos a ver un momento en personal. Que no me fío. No vaya a ser que alguien se me quiera ir. ¡Don Pimpón! Oh, oh. Quiere que le paguemos más. Vale, vamos a subirle a 250. A ver si le gusta. Entre 125 personas. A ver, Tiki. Tiki no tiene nombre todavía. Cuando estoy grabando esto, todavía no he visto... O sea, no he publicado el último. Con lo cual, no he visto nombres. Así que en la siguiente le pondremos nombre. A Tiki. Vale, vamos a darle formación. Que le hace falta. ¿Quién más? Vale, este es el que tenemos que cambiar. Aquí habrá que poner a una personita. De vosotros. Aquí vamos a poner una tienda. Porque la gente parece ser que tiene sed. Tienen hambre, pero tienen más sed que hambre. Así que vamos a poner algo de bebidas aquí. Para eso tenemos que ir al propio edificio. Y poner editar edificio. Al editar edificio. Tenemos que ir a personalizado. No, personalizado. No. A ti. ¿Dónde está? ¿Eso dónde era? A la tienda. Quitar la tienda. A ver. ¿Dónde estaba eso? ¡Ay! Que no lo sé. Puertas, tejados. No, yo quiero una tienda. Ah, tienda. Aquí. Personalizado. Tienda. Y aquí están todas las tiendas. Todas las que tenemos de momento. ¡Zumos, chicos! No tenemos una tienda de zumos. Así que voy a ponerla. Además, son bebidas y la gente quiere beber. ¿Qué demonios? Espérate. ¿Qué? ¿Qué? Pero... Un momento. Ah. Espérate, que no... ¡Ay! Que no cabe. What the fuck? ¿No puedo meterla ahí? No mames. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se pone arriba? No entiendo. No comprendo. No me deja editarla. Vale, no. O sea... ¡Para un momento! Escúchame. He puesto dos tiendas. Una encima la otra. Vale. A ver, no me deja editar esta mierda. A ver, tienda. ¿Por qué no puedo moverla? Zumo pichi. ¡Pero qué demonios! Editar. Cosa. Muévete. Muévete, cosa. Pero... Pero ¿por qué no se va para abajo? ¿Qué demonios? ¿Olis? No mames. No mames. A ver. Mayus. No me deja bajarlo. Pero vamos a ver. Ah, ahora, ahora, ahora. ¡Epa! Pero vamos a ver. ¿Qué cojones? Que quiero meterla ahí. Lo metí, lo metí, lo metí. Lo he conseguido, chicos. Lo he conseguido. Por fin. Me ha costado. Me ha costado un rato, ¿vale? Pero con el Mayus. Apretando el Mayus. Puedes tú moverla desde el punto donde quieras. Hacia abajo o hacia arriba. Vale. Ahora sí tenemos esto. El problema es que vamos a tener que cambiar. Esto. El cartel. ¿Vale? Vamos a tener que poner un cartel. A ver. Eso está en Decorazione. Cartelicos. Nuevo desafío de... Montaña rusa. Fuera las montañas rusas. No quiero montañas rusas. A ver. ¿Dónde están los cartelicos? Aquí. Necesitamos uno que sea de zumos. ¿Cómo demonios? Zumo. Ay, no. Pero no puedo. No puedo. Ah, sí. Zumo. Zumo. ¿Qué demonios? ¿No hay un cartel de zumo? Tiene que haber un cartel de zumo. Hay de todo. Tiene que haber el zumo. Cartel de justa momento. Me excelente. Monsieur Free. Monsieur Free. Planet Coaster. ¿Really, tío? No puede ser. Oye. Pero no me hagas esto. Hot Dog. Cosmic. Helados. Creo que no hay, ¿eh? Chief Beef. Kraken. Capitán no sé qué. Hay la leche. No me digas eso. Pues no hay, chicos. ¿Por qué? Si yo pongo Cosmic. Vale. Cosmic Cozy. Pero de zumo. De zumo no hay. Vamos a tener que dejarlo sin cartel. A no ser que pongamos otra cosa. No sé. Esto es un batido. No tiene... A que no tiene... No, no. No tiene sentido. Bueno, pues lo dejamos sí. ¿Vale? Necesitamos un nombre para la tienda de zumos. ¿Vale? Para esta. Y además también necesitamos... ¿Qué es una mujer? Vale. Necesitamos un nombre de mujer. Y también para la otra tienda que no me acordé. La de esta. ¿Qué tal va? Por cierto. ¡Oh! Va muy bien. Tenemos... Creo que hay una mujer dentro. ¿Puede ser? Sí. Necesitamos un nombre para dos mujeres. Vamos a darle caña. A ver qué tal. A ver qué tal va la de los zumos. Si tienen sed, tienen que comprar zumos. ¿Verdad? ¿Por qué va a marcha atrás ese chaval? ¡Uh! ¡Uh! ¡Les gustan los zumos! ¡Sí, señor! Vale. A ver qué le pasa a esta tienda de Calvos Paradise. Calvos Paradise no va bien. ¿Por qué demonios no va bien? ¿Por qué miran para atrás? ¿Pero qué hace esta gente? Por alguna razón no quieren Calvos Paradise, chicos. Quizás tengamos que cambiar esa tienda. ¡Hm! No lo sé. A ver esta qué tal. La Drongis. Bueno, esta ya va bastante mejor. La hemos puesto en buen sitio, por lo que veo. Oye, ¿y esta basura? ¿Dónde están mis barrenderos, please? ¿Dónde están mis barrenderos? Veamos. ¿Andreu? Vale, creo que hay que adjudicarles un poco las zonas. Veamos. Vamos a... Andreu. Vamos a adjudicarte una zona. Esta zona para Andreu. Vale. La vamos a llamar... Yo qué ser. Yo qué ser, no. Bedel 1. Yo qué ser. Bedel 1 para ti. Bedel 1 para ti. ¿Vale? Y luego... Necesitamos a Colin Estamilla. ¿Colin Estamilla es... Escamilla es nuestro? ¿O no le habíamos cambiado el nombre? Ya no me acuerdo. Vale. Y a ti te vamos a establecer... Este lugar. Y lo vamos a llamar... Bedel 2. ¿Ok? Así que para él es... Bedel 2. Perfecto. Bueno, espero que vayan bien. Y que me barran esta zona. Porque está muy llena de caca, ¿eh? Ay, Dios mío. Mirad cómo están las papeleras. Igual necesito más gente, ¿eh? Aunque ellos no se quejan. Pero... Aún así. Tiki. Ay, no le puedo dar más formación. Maldita sea. Maldita sea. Vale, chicos. Bueno, me encanta saber ya cómo se cambian las tiendas. He de decirlo. Me encanta. Es muy satisfactorio. Después de esto lo que vamos a hacer es cambiar estas tiendas que sabéis que no están funcionando muy bien. De hecho lo vemos. Tienen pérdidas ambas ellas. Así que vamos a cambiarlas. Y vamos a ponerlas por esta zona que creo que pueden funcionar. Porque pasa muchísima gente. Vale. Así que... Bueno, estas son de bebidas. Si no recuerdo mal, unas de... Badulake de Alpu. Vale. Esta es de granizados. Vale. Bebida. Y esta creo que era de helados. Es de comida. Es de... Mmm, qué rico. Heladitos. Vale. Vale, pues vamos a moverlas. Vamos a moverlas. Vamos a colocarlas por aquí. Vamos a ver qué tal funcionan en esta zona. Hay que hacer cambios, chicos. Si no... Tenemos problemas. Hay que solucionarlos. Vale. Vamos a echarla un poquito más hacia atrás. Para que haya espacio. Que puedan hacer cola y demás. Y ahora vamos a agarrar esta. Y vamos a traer aquí. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Al ladito. Esperemos que funcione mejor. A ver... A ver si me deja ponerla ahí, más o menos. Aquí. Pegadita. Y un poquito más hacia atrás. Y se ha quedado un poco doblada. Y por eso vamos a ver si podemos... Más o menos ahí. ¿Qué le pasa aquí? ¿Qué le pasa a esto? Ah. No sé. Hay como una especie de subidita. Vale. Vamos a ver qué tal funciona. Esperemos que... Vale. Vale, vale. ¿Eh? ¿Por qué te das la...? ¿Qué le pasa, señora? No tengo suficiente dinero para subirme a la lake coaster. Chupa fresquitos para ricos. ¿Really, tío? Pero como dice... Ay, la gente. Me parece muy fuerte. Vamos a bajar el precio. 4.400. Nos ha bajado la clasificación del parque. Vale. Vamos a... Helados a 5 euros. Ay. A 5 dólares, chicos. Esto es una ganga. La ganga. La ganga. Tío, como se me quejan de los helados. Me parece muy fuerte esto, ¿eh? Ay. A 5. Como piensen que está caro este... No mames. A ver... La cola de sirveos no conduzca. Se ha avanzado muy rápido. ¿Por qué se van? Eh... Dice... ¿Y eso se atender bien? ¡Ja! Va a doler a que dé apoyo. Oye, porque hay mucha gente. No seáis así. Pero no, es que hay mucha gente. Tienen sed, ¿eh? Tienen mucha sed. Maldita sea. Maldita sea. Oye. Oye. No me digas que no están bien de precio, ¿eh? Que valen 5 pavos. 5 pavos los helados. Es un poco caro, ¿eh? Bueno, depende del helado. Tendría que haber un poco de todo. Oye, oye. Parece que esto está yendo mejor de lo que esperaba. Sí. Bien, bien. Bueno, creo que hemos hecho un buen cambio. Vale, chicos. Más cositas. Más cositas. Vamos a... 214 de... A ver, ¿te puedo dar formación? Venga, toma formación, amigo. Porque veo que tienes mucho trabajo. No quiero que te estreses. ¿Oqui? Don Pimpong, ¿cómo va la cosa? Desafío seguro que es de... Montaña rusa. No quiero desafíos de montaña rusa. Aunque creo que me va a estar saliendo constantemente el desafío de montaña rusa. Pero bueno. Vale, vamos a ver cosas. Vamos a echar un vistazo a todo. Esa basura repugnante. Vale, chicos. Vamos a poner un nuevo Bedel. ¿Ok? Vamos a poner un nuevo Bedel. Don Pimpong. Don Pimpong. Vamos a apagarle un poco más porque veo que se nos va a ir. Nuevo Bedel. Ok. Personal. Un nuevo Bedel. Lo vamos a poner por aquí. De momento. Tenemos que ponerle nombre al Bedel. Recordad. Recordarlo. Eh. Eh. Aquí se está acumulando mucha gente. Esto no lo puedo tirar un poco más atrás. Oh, Dios mío. Se me ha averiado... ¿Qué? Dime. No. Una de mis mejores atracciones. No. Para, 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 para. ¿Dónde está mi querido... Mis queridos? A ver, Eddy. ¿Tú dónde estás? Eddy. ¿Tú que estás ahora sin hacer nada? Hazme el favor de venir aquí y arreglarme la atracción porque me va a dar un yuyu. En serio. Arreglame la atracción. Please. A ver, Eddy. ¿Qué tal? Oye, Eddy está contentísimo. Dice que no tiene problemas económicos y que le encanta este trabajo. Eddy. Eddy, por favor. Arreglame la atracción. Que, que, que esta me da mucho dinero, eh. Escucha. ¿Vas a entrar? O está esperando a que salga la gente. A ver. Vale, están saliendo. ¡Buah! ¡Vamos, Eddy! Vale, ya entra. Va a arreglar la atracción. Espero que no tarde mucho. Ay, se está saliendo toda la gente. ¡Qué horror! Vamos a perder dinero aquí. Y no me hace gracia. Vale, ¿qué tal está yendo esto? Oh, bueno, bueno. Esto está yendo bien. Y esta, que es la de Energy Ladronja. Bien. Bueno, estoy contenta de cómo va la cosa. Oye, esta basura. ¿Qué demonios es? ¿Qué guarra es la gente? Oye, pues no he puesto papel. No he puesto... Sí, pero he puesto pocas. Diría que he puesto pocas papeleras. Vale, vamos a poner otra por aquí. Y otra... Tío, qué guarrada. Mira, toda la basura. Con razón está bajando la... Mira este, el tiki. ¡Ole, ole! ¡Tiki! ¡Tiki, tiki, tiki! Hay mucha basura. Pero, 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 pero sí he puesto... Pero sí he puesto muchas papeleras, tío. Esto está lleno de basura. Maldita sea. Vamos a... A poner... A ver qué tal. Están comprando ya sombreros de una maldita vez. Escucha, si no compran sombreros... ¡Ah, quiero hacer algo divertido! ¡Ja, ja! Sí, pero aquí sí que compran globos, ¿eh? Y esta está yendo bastante... Bueno, bastante bien. Todavía no, ¿ok? Pero parece que hay gente y eso es bueno. Varios proyectos de investigación. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Proyectos de investigación. Es verdad. Mirad esto. Looper. Atracción fuerte. Bien. Y una atracción familiar que es el colider. Colider. Bueno, vamos a investigar más cosas. Montañas rusas. Proyección de raíles. Tenerarios coches trucados. ¡Hostia! ¡Ostras! Voy a hacer esa, ¿vale? Y voy a hacer otra familiar. Que sabéis que suele ir bastante bien. Veamos qué dicen los visitantes. Pues siguen teniendo hambre y sed. No entiendo por qué hay un montón de tiendas de bebidas y de... ¡Ay, cuánta gente hay por aquí hoy! ¡Qué maravilla! Estoy feliz. Estoy muy feliz. Vale, ¿qué tal están yendo estas tiendas? Bueno, hemos bajado los precios a chupafresquito. Mierda, no está yendo bien. Parece que hay jaleo. Claro, tenemos un problema, chicos. Y es que... No puede hacer mucha cola. Pero es que no podemos echarlo más hacia atrás. Un poquito más. Sí, pero hay. Y no hay hueco para mucha cola, la verdad. ¿Y esta qué tal? Que hay jaleo, hay jaleo. Es verdad. ¿Y si ponemos alguna otra tienda por aquí? Por esta zona. ¿Alguna otra tienda de bebidas? Ya que la gente tiene... Bueno, tienen sed y tienen hambre. Pero tienen más sed que hambre, entonces. Vamos a poner por aquí... Esto me lo voy a cargar, ¿vale? Vamos a poner una nueva tienda. Pero bueno, pero si he puesto papeleras. Muchas. ¡Ay, no! Por aquí no. Por aquí no he puesto papeleras, chicos. Mirad esta basura. ¡Qué asco! ¡Qué marranada, por favor! ¡Qué marranada! ¡Uf! Se me olvidó poner papeleras por aquí. Mirad cómo está todo esto. ¡Qué cerdada, por favor! A ver, tengo que poner más. Tengo que poner más. Vamos a poner otra aquí. Y... A ver, vedeles. Vedeles. ¿Dónde están mis vedeles? Yo creo que a este no le pusimos nombre, ¿eh? El nuevo. ¿Qué hace el nuevo con su vida? Supongo que todo va bien. A ver, escúchame. ¿Qué haces ahí? Te vas a venir por esta zona, ¿eh? Yo quiero que vengas por esta zona. A ver, vamos a ponerle la zona... Creo que era el B del 2. ¿Puede ser? Creo. Creo que era el B del 2. Estoy segura, ¿eh? Creo que era esta parte. Ya no lo sé. Sí, sí. Vale. Sí, ya me acuerdo. Ok, vamos a poner una nueva tienda de bebidas aquí. Que la gente tiene mucha sed. Y por aquí pasa mucha gente. Con lo cual... Vamos a ver... Primero el edificio que vamos a colocar. A ver. Edificios. De hecho, tengo nuevos edificios. Podemos usarlos. ¡Mirad esta! ¡Mola mucho! ¡Ay! ¿Eh? Espera. ¡Eh! ¿Qué clase de tienda? Ah, pero que no tiene tienda. Vale, vale. Hay que ponerla. O sea... Mirad esto. Mirad esto. Un momento. Para. Para. Un desafío. ¡Oh! Conseguí la clasificación 220 por decoración. Dame mil para mí. Gracias. Muchas gracias. Vale, aquí podemos poner... Ah, tiene un gulpi. Son dos gulpis. ¿Y cómo se sube aquí? ¿Qué? Esto se... ¿Hola? ¿Alguien sabe cómo demonios... ¿Esto funciona? ¿Y cómo suben... ¿Cómo suben ahí? Pregunto. ¿Cómo se sube aquí? ¿Eh? Esto no funciona. Esto no es funcional, ¿no? Ah, sí que lo es. Mira esto, por favor. A ver, a ver esto. Esto no puede ir ahí, ok. Ponerlo aquí. Sí que es funcional. A ver, entonces tiene... gulpi. Ah, energía, ¿vale? Es de energy. Y esta es de... De granizados. No, granizados no quiero. Esta la quiero cambiar. Vale, vamos a editar... ¿Me dejan? No me dejan editar. Uy. No me digas que no me dejan editar el edificio. Oh. No sé... Ah, ¿qué? ¿Por qué no se puede editar este edificio? Ah, sí que se puede, ¿no? Pero, ¿y cómo pillo yo el edificio entero? Ostras, Pedrín. A ver, un desafío. Montañas rusas. No quiero. ¿Cómo se pilla el edificio entero? Ay, o má. No sé cómo pillar este entero. Vale, ya estoy en el edificio, ¿ok? Voy a editar esto. Veamos. Vamos a tiendas e instalaciones personalizado de bebidas. ¿Qué tenemos? Zumo, ¿qué ya hemos puesto? Café. Smoothies, peepshot. ¿Qué es eso? Pulpi soda. Pulpi slash. Energy, que es... Ya la tenemos. Agua. Eh, no hemos puesto de agua. Podemos poner una de agua. Escúchame. Pero quita esta. Demonios. Hazme caso, quítala. Vamos a poner... Una de agua, ¿verdad? Uy, uy, uy. Uy, espérate. Pero, pero... ¿Qué? ¿Pero qué? Vamos a ver. Si me deja colocarla en el sitio. Para abajo. Vamos a ver, chicos. Esto está complicadillo, ¿eh? Está complicadillo. Pero lo haremos, tranquilos. Lo haremos. Lo conseguiremos, seguro. A ver si podemos meterla en el sitio. Correcto. Ay, que no veo nada. Es que es muy difícil meterse aquí. A ver. La persona que ha hecho esto, telita, ¿eh? Telita. A ver, ¿dónde va exactamente? Hay que bajarla un poquito más. Justamente aquí. Y ahora... Creo que está centrada. Vamos a ver si no se nos sale por fuera. Uy, sí que se nos sale. Vale, entonces tiene que venir un poquito más. Un poquito más acá. Uy, aquí no me deja ponerla, ¿eh? Ahí. ¿Qué será ahí? Sí que se sale. ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Eh? Está un poco doblada. Está doblada, espérate. Ay, Dios mío. Ahí está mejor. Vale. Y ahora... Un poquito para acá. Y ahora... Se sigue saliendo, ¿vale? Ah, pero qué demonios. Sigue estando un poco doblada. Ahora está recta, vale. Un poquito más hacia adelante. No me deja ahí. ¿Se sigue saliendo o no? No, creo que ya no. A ver. Uy, se ve... Se ve raro. Ah, no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Vale, pues tenemos una tienda de agua, chicos. De agüita. No tenemos ninguna de agua, de hecho. Está abierta. ¡Ole! Mira qué chulada, por favor. Vamos a ver si entra la gente. Qué chula. Me mola mucho esta tienda con forma de lata de Coca-Cola. Espero que entre gente. Vale, chicos. Tenemos que ponerle nombre a esta tienda también. A esta persona que hay dentro, que es un señor. Y a este... ¿Esto es un señor? Sí. Y a otra tienda que tenemos aquí. Unas de bebidas energéticas y la otra es de agua. Uy, uy, uy. Bájate, bájate. Shh, shh. Bájate, bájate. ¡Uh! Van a comprar agua todos. Están locos. Ah, no. Que se va. ¿Qué? ¿Qué? Un momento. ¿Qué piensa esta mujer? Todo... Todo lo que hay en agua es demasiado caro para mí. Hay mucha basura. Ay, Dios mío. ¿Cómo que es demasiado caro? Agua mineral. Bueno. Puede ser que sea un poco caro. Venga, vamos a... Vamos a bajarla a tres. Y esta a cuatro. ¿Vale? Que no quiero que la gente se piense que somos aquí. Ah, ¿podemos cobrar el hielo? No, venga, no. No, no, no seamos así, ¿vale? Qué guay, tío. Oye, ¿y no van a comprar bebidas energéticas? Van a comprar mucha agua, pero no bebidas energéticas. Igual luego tenemos que cambiar esto por otra cosa que llame más la atención. Uy, a ver, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? Que es demasiado caro, pero ¿cómo sois así de la vida? A ver. Hola. Ah, ahora, vale. Bueno, vamos a bajar esto a... No sé, a tres. Ala, y este a cinco, ¿vale? Pero bueno, vamos... ¡Niños! Parece que hay jaleo. Probaré otra cosa. Vale, bueno. Don Pimpón es increíble, dicen. ¡Qué chulo, tío! Me gusta muchísimo esta tienda. Quizás tengamos que cambiarlo de energía. ¿Qué le pasa a esta gente? Hay que esperar mucho. ¿Por qué se quejan tantos? Unos quejicas. ¡Son unos quejicas! Oye, unos quejicas. Oye, a la otra tienda no van. Creo que vamos a tener que cambiarla, ¿eh? Me encanta. O sea, mola un montón. Nuevo desafío. Clasificación de mil por atracción. Ouch, ¿y eso? Ah, ochocientos noventa y tres, vale. Creo que vamos a tener que cambiar... Ah, mira, ahora van. Ahora se acerca alguien. Bueno, vamos a esperar un tiempo a ver qué tal va esa tienda. Y si funciona mal, la cambiamos por otra. Creo que esto está... Oh, mirad esto. Chupa fresquito. Joder, lo de las papeleras. Hay que poner más, ¿eh? Bueno, esta todavía no sabemos si va a funcionar bien. Yo creo que cuando pase el mes lo veremos que va a ir bien. Papeleras, chicos. Papeleras. Esta papelera está mal puesta. ¿Por qué está ahí puesta? Está mal. Está mal. Vale, papeleras. Muchas papeleras hay que poner. Aquí. En todos los establecimientos fuera, papeleras. Papeleras. Venga, otra papelera aquí. ¿Me dejáis poner papelera? Uy, ¿qué ha pasado? No me dejan ponerla ahí. Bueno, pero la ponemos aquí. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué más? A ver, ¿de qué se queja la gente? Ah, esta basura es repugnante. ¿Qué demonios? ¿Y dónde cojo...? ¿Dónde demonios pueden faltar papeleras? Vale. Uf, hemos tenido pérdidas, ¿eh? ¿Y por qué? ¿Y por qué hemos tenido pérdidas esta vez? Se siguen quejando de la basura. Estoy que arreglarlo. ¿Siguen teniendo hambre y sed? Con todo lo que hemos puesto. Vamos a tener que poner más tiendas, ¿eh? Ostras, lo que se llena esto. ¡Mamma mía! Creo que tendría que haber puesto más de agua. Más tiendas de agua, ¿verdad? Nunca había puesto. Es la primera vez que pongo una tienda de agua. Vale, a ver. ¿Dónde podríamos colocar...? Por aquí sigue pasando poca gente, por lo que veo. Sigue pasando poca gente. Aquí sí que hay más gente. Podemos poner... A ver, aquí tenemos... De comida y estas de bebida. ¿Cómo está yendo la dronja? Vale, vamos a poner una de agua por aquí, ¿vale? Pues como esta creo que no está... Bueno, está funcionando... Regular. Está funcionando regular. No sé si dejarla, Calvos Paradise. Vamos a poner una de agua por aquí, ¿ok? Voy a ver si tengo algún plano chulo de... De tiendas e instalaciones. Y que sea de bebida. Y que sea pequeña. Esto no es... Esto es una estatua, no es una tienda. Otra vez la basura, pero vamos a ver. ¡Ay, estas de helados! ¡Mira qué monosota! Esta no es de helados. Esta es de globos. ¿Qué demonios? Y pone que es de globos. Pero yo no quiero poner globos. ¡Ay, cómo mola esta, por favor! ¿Esta de qué es? De Pokémon Center. Son todas muy grandes, ¿no? Y esta es de comida. Es que aquí no me cabe ninguna de esas. A ver, ¿dónde podría colocarla? Aquí. Aquí, en este lado. A ver, para bebidas. ¿Qué podemos poner para bebidas? Esto es de Pokémon. ¡Ay, no! Esto no... Esto es un baño. ¿Qué demonios? ¡Ay, qué chulo! ¡Mira! Ay, pero hay muchas cosas. Creo que sería excesivo. ¿Esto qué es? A ver. Espera. Un momento. ¿Dónde está...? Ya lo he perdido. Tiendas. Tiendas de bebidas. A ver. ¡Ah! Esta es de café. ¡Qué chula, ¿no? Está chulísima. Pero no sé si va a funcionar aquí. Yo quiero poner agua. Quiero poner una de agua. ¿Podemos poner una igual que la otra? Que la que hemos puesto antes, ¿no? Una de estas. Que no ocupa demasiado. Y podemos poner... Y son dos tiendas. Voy a poner un poco más lejos para... Espérate. Un poquito más lejos para poder poner el pase prioritario cuando toque. Así. Así. Vale. Vamos a ponerle el camino que lleva Belín. Y ahora... Parad un momento. Porque ahora hay que hacer el cambio de esto. ¿Esta de qué era? Esta era de... Granizados, creo. Sí. Vale. Esta la vamos a quitar. Vamos a quitarla. Vamos a... Quitarla. Vale. Nuevo desafío. Y nos vamos a... Tiendas e instalaciones. Personalizado. Y tienda de bebidas. Vamos a poner una de agua. ¿Ok? A ver. Si me deja colocarla... Más fácilmente que la otra. Vale. Esto está aquí. Vamos a ver. Ahí. Eso no quería hacer. Quería darle a la X para... Ponerla hacia atrás. Poblarla un poquito. Ponerla un poco más hacia atrás. Un poco hacia abajo. Vamos a ver que no sobresalga. Que no sobresale. Vale. Sobresale. Vamos a tirarla un poquito más para adelante. Sería ahí. Todavía sobresale un poquito. Aquí. Ahí. Ya estaría bien. Creo que está bien. Vale. Perfecto. A ver. Vale. Perfecto. Y aquí, como ya tenemos de bebidas energéticas en el otro lado. Vamos a eliminar esto también. Wulpy Energy. Vamos a colocar... Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Zumo. Coffee. Smothies. ¿Qué es eso? No sé lo que es. Soda. No hemos puesto nada de soda. Soda. Wulpy Slash. Soda. Vamos a poner una de soda, ¿va? Venga. Uy, pero esto se ha quedado el raro. Se ha estropeado esto. ¿Por qué? Ostras, Pedrín. Pero qué demonios. A ver. A ver si se arregla cuando yo ponga esto donde toca. Porque no sé qué demonios ha pasado aquí. ¿Hola? ¿Qué? No entiendo. No comprendo. No comprendo. ¿Qué ha sucedido aquí? Pero... No sé qué pasa. Esto está mal. Aquí falta... Ah, vale, vale, vale. Ahora sí que se pone el caminico. Vale, creo que ya la he colocado bien. Me ha costado un rato, pero ya está. ¿Vale? Así que vamos a abrir las tiendas. Y a ver qué tal funcionan. Tengo que cambiar cositas aquí, ¿vale? Así que esto... A ver si entra la gente y a ver qué dicen. Por cierto. Y a ver qué dicen. Vale, sí que entran. ¿Qué le pasa a este niño? No pienso comprar nada de agua por esos precios. ¿Pero qué dice? Si son... Pero... Pero si son muy baratas. ¿Qué le pasa a esto? No voy a dejar que me timen, pero vamos a ver. Yo alucino, pero si es barata. Voy a bajarla un poco más. Venga. Ya está. Bueno, es barata. Es medio barata para estar en un sitio así. De caro. Que sabéis que estos sitios son caros. Oye. Bueno, el tema de la basura. ¿Qué pasa? Que seguimos sin... Ah, bueno. Este está limpiando, parece. Vamos a ver si esto se va recuperando. Porque si no... Siguen quejándose de la basura. Pero mogollón. Estoy pensando... A ver. Vamos a ver. Déjame que le eche un vistazo a todo. Esta zona parece estar limpia. Parece estar limpia. Hay un vedel por aquí. Oh, Dios mío. Miradla que se lía aquí en este cruce. Es increíble. Vale. Esta zona... La zona de la entrada parece estar limpia también. A ver esto. Ostras. Esto no está nada limpio. ¿Por qué? ¿No viene nadie a barrer por aquí o qué pasa? ¿No tiran las cosas a la papelera? La gente es muy guarra, eh. La gente es muy guarra. Voy a poner otro vedel. No sé si tengo ya demasiados. Ya me estoy pasando con tanto vedel. Pero voy a meter otro. Me da igual. Voy a poner otro aquí. Y le voy a decir... A ver, escúchame. Necesito un hombre aquí para vedeles. Vamos a decirle que... Eh... Él se encargue de esta zona. Que va a ser... La... Espera. Que no le he puesto nombre. A esta... Ponerle nombre. Meditar. Es esta, ¿no? Bedel 3. Bedel 3. A ver. ¿Dónde estás, Bedel? Se ha ido. ¡Ay! Que se ha ido. ¿Dónde está? Ah, está aquí. A ver, señor Bedel. Bedel 3. Vale, perfecto. Ya está asignado. Vale, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que llevamos mucho rato. Porque se me ha ido de las manos. Pero bueno. Vamos a ver. Necesitamos nombres para... Los que les dije la semana... Bueno, en el episodio anterior necesitamos... Creo que son dos Bedeles más. No, uno, dos. Creo que son tres Bedeles. Nombres para tres Bedeles. Necesitamos nombres para las tiendas nuevas que hemos puesto. Que son la de soda. Dos de agua. Una Gulpy y... Y una Gulpy Energy. Y una de energía, ¿vale? De bebidas energéticas. Que por cierto, ¿qué tal estará yendo? ¿Está yendo mal? ¿Por qué está yendo mal? Son un chollo, dice. Pues claro. Si es que... Si es que... No puede ser. Se quejan de todo. Que si es un chollo. Que si es una cholla. Esto ya. Ya está. Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, la gente que trabaja. Por supuesto. Nuevo personal. De las tiendas. ¿Dónde están? Buah, tenemos... Necesito nombres de chicos y de chicas. Así que me vais diciendo. Y vamos poniendo, ¿vale? Y nos vamos a despedir aquí ya, chicos. Espero que os haya gustado mucho. Esto va viento en popa. Vamos ganando dinero. Vamos teniendo muchas más cosas. Y nada. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao. Chao.